Con el miedo Una de las producciones más esperadas dentro de la plataforma de streaming conocida como Netflix es la serie de Resident Evil La Tinieble Infinita Dicha serie será en formato de animación, es decir por CGI además de que está basada en el universo de Resident Evil siendo hace pocas horas atrás se reveló un trailer y fecha de estreno oficial así que alístate que se viene una gran información Dicho eso, ahora sirve para algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empiece de una buena vez Con el miedo Esta serie animada de Resident Evil nos reveló su primer trailer oficial pero no solo eso sino que también su fecha de llegada a Netflix por lo cual te mencionaré de una vez la fecha de estreno antes de revisar el trailer revelado Resident Evil La Tinieble Infinita llegará el día 8 de julio de este año 2021 Es decir dentro de poco más de un mes llegará a todos los espectadores que dispongan de este servicio Así que ve marcado en tu calendario esta fecha si quieres ser uno de los primeros en poder verla Con esto mencionado ahora si veamos que se reveló en este trailer oficial Como ya se había mostrado tendremos que los protagonistas de esta serie en CGI serán Leon Kennedy y Claire Redfield Los cuales se encargarían de descubrir cuál es el origen de toda la expansión de zombies Por lo cual puede que veamos una historia totalmente diferente a la historia que vimos en los videojuegos Que por cierto el último juego que sacaron llamado Resident Evil Villas realmente es muy genial Pero a la vez muy triste por su desenlace Luego de eso más adelante en el trailer se nos muestra que tanto Leon como Claire tendrán el mismo nivel protagónico Y no solo uno como se pensaba al inicio Ya que como saben en el juego puedes escoger a uno de los dos para así desarrollar la historia Pero en esta serie veríamos que los dos son tan importantes que los vemos pelear codo a codo en la batalla final Todo esto dentro de un laboratorio Por lo cual esto puede darse dentro de los últimos capítulos de la serie Ya que la adrenalina del momento se siente Además de eso luego de que nos muestran el título de la serie vemos al villano final El cual realmente tiene un aspecto atemorizante Pero eso solo sería una primera impresión Ya que seguramente cuando lo veamos en movimiento sea más aterrador y feroz En mi opinión espero que este villano tenga varias mutaciones Así como las batallas finales de los juegos Donde el villano tiene como dos o tres cambios a medida que se desarrolla el enfrentamiento De momento se desconoce cuantos capítulos o temporadas puede tener Resident Evil la tiniebla infinita Aunque podría decir que con unos 10 capítulos para empezar no estaría nada mal Y ya las temporadas dependen de la aceptación del público Si la temporada aún es bien recibida dentro de Netflix Entonces se podría confirmar más temporadas para Resident Evil Esto a la parte de que sacan más juegos Haciendo que todo esto expanda aún más la franquicia Por lo cual tendríamos Resident Evil para rato Aparte de esto cabe recalcar que la animación que nos muestran en los trailer es realmente de lujo Ya que podemos ver a detalle las expresiones de cada personaje Incluso hay una escena que pasa por segundos Donde la pantalla se enfoca en la cara de un personaje En el cual podemos ver detalladamente los poros de su cara El sudor y su presión de terror frente a la situación Que seguramente sea catastrófica debido a que los zombies cada vez se toman más territorio Solo nos queda esperar y cruzar los dedos para que esta serie realmente cumpla con las expectativas de los fanáticos Y de los notafanáticos Sería muy genial que nos sumerjan a una ambientación similar a lo que se siente cuando se juega una entrega O por lo menos referencia a los juegos Realmente es algo que se agradecería mucho Así que con esto se termina la nueva información de esta serie Esperemos hasta el mes de julio que es donde ya llegaría esta nueva producción llamada Resident Evil La Tinieble Infinita En lo personal yo la veré como una maratón apenas se estrene Y claro que solo para ver si alguna escena me logra asustar Deja en la caja de comentarios que esperas ver de la nueva serie de Resident Evil Estoy ansioso por leer tu respuesta Ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido Suscribirte si aún no lo estás para que te enteres de nueva información de películas o series del momento También alguno que otro anime Y si deseas comparte este contenido para que si pueda llegar a más personas Dicho eso ahora si me despido y nos vemos en otra ocasión Con el miedo Y si te gustó este contenido para que si te guste ningún video Hablando de qué esально Se ven tener un video Shearse todas las counselas Y si te gustó este contenido Y si te gustó este mote Y si te gustó este contenido Y yo